Hola amigos de YouTube, en un vídeo anterior habíamos visto dónde conseguir los famosos imanes de neodimio, dónde reciclarlos, pero hoy vamos a ver cómo potenciar esos imanes que de por sí ya son potentísimos. Es decir, podemos potenciar los imanes de neodimio, pero también podemos potenciar los otros con el mismo sistema. Antes que nada vamos a mostrar que aquí tenemos un imán de neodimio, que como les decía son muy muy potentes, y aquí tenemos un metal que es parecido al imán, pero no tiene absolutamente nada de imán. Este metal se llama mu metal, se utiliza para un apantallamiento en los discos duros de la computadora donde están estos imanes, de por sí este imán viene fijado a este apantallador y para qué sirve este tipo de metal o de apantallador. Cuando nosotros pegamos el imán acá tenemos toda la potencia del imán en esta cara y del otro lado tenemos nada, nada acá. O sea que no deja pasar el campo magnético que está en la otra cara, no lo deja pasar hacia el otro lado y además de eso es como apantalla hacia adelante la parte de atrás del imán y lo proyecta hacia el frente duplicando en ciertos casos la potencia del imán. Eso lo vamos a comprobar ahora porque una explicación científica no sabría cómo acomodarla, pero sí lo vamos a hacer con un experimento que no va a dejar lugar a dudas. Primero que nada vamos a separar el imán del mu metal y ahora vamos a utilizar algunos engendros para poder hacer el experimento. El experimento consiste en colgar este recipiente al cual aquí le hice un sistema para que podamos pegar el imán para que el imán se pueda pegar acá y ver qué capacidad de levantamiento tiene sin que llegue a despegarse. Lo que vamos a hacer ahora es cubrir con este pedazo trozo de tela digamos cubrir el imán y lo vamos a pegar aquí arriba de la tela el imán. De esta forma al levantar la tela nosotros vamos a poder saber cuántos kilos puede levantar este imán. Ahora vamos a juntar bien la tela para hacer un buen agarre y acá le vamos a atar un hilo. Como verán ustedes esto tiene el rigor científico pero es muy muy casero todo lo que se hace. Bien ya tenemos acá donde sujetar el balde y ahora acá viene la parte importante. Vamos a colgarlo de esta balanza para que quede aquí y luego vamos a ver a cuántos kilos se despega el imán solo. Le vamos a poner un poco de agua para no perder tanto tiempo luego y ahora lo vamos a completar con esta manguera echándole de a poco para ver en el momento justo que el imán suelta. Esto va a soltar de acá. El imán va a quedar dentro de esa bolsita y aquí vamos a ir viendo el peso que soporte y luego pesaremos. No lo puedo hacer directamente porque la balanza ha pasado unos segundos que está censando peso se tilda y no me sirve para marcar así tendremos que esperar que suelte para ver el peso. Ahí soltó. Ahí soltó nos hemos pasado algunos gramitos nomás así que ahora vamos a encender la balanza la taramos y la colgamos aproximadamente 6 kilos 120. Yo lo toco acá y acá ya se cae. Recuerden esto 6 kilos 120. Ahora vamos a liberar esto que hemos hecho. Acá tenemos el imán y ahora sobre el imán le vamos a pegar el mu metal. Volvemos a hacer la bolsita y volvemos a atar. Recuerden que siempre es muy caserito todo. Ahora volveremos a pegar el imán exactamente lo mismo. Ahora volvemos a enganchar o volvemos a pegar el imán mejor dicho. Bueno ahí le hemos dejado el agua que tenía los 6 kilos 120 y vamos a agregarle despacito un poco más de agua. Como pueden ver ustedes no está soltando. Cuando caiga mediremos cuánto levanto. Le vamos a agregarle despacito un poco más con la canilla hasta el momento que suelte. Recuerden que fue 6 kilos 120 y lo máximo que había aguantado y vamos a ver ahora. Tendremos que parar porque está tocando lo que se va estirando. Aquí vamos a tener que levantar un punto. Vamos a poner esto acá. Como es plástico se estira con el peso y va bajando. Bueno y ahora vamos a seguir echándole agua hasta que veamos que esto se despega. Recuerden que era 6 kilos 120 y había despegado solo. Vamos a ir acelerando el video sin cortar pero acelerando. Ha colapsado. Y ahora sí llegó el momento de pesar esto a ver cuánto era. Directamente lo vamos a enganchar acá. Encendemos. Ya está tarada ahí. Vamos a ver si podemos enganchar solo. Ahí está. Vamos a ver qué nos acusa la balanza. 15 kilos 620 contra 6 kilos 120. Hay aproximadamente de 6 a 15 9 kilos. Aumentó más del 100% la resistencia teniendo el mu metal arriba solamente apantallando. Así que es muy fácil darse cuenta de que logramos duplicar o aproximadamente un 130% la potencia del imán con solo poner esta pequeña chapa en la parte de arriba sin que haga ninguna fuerza. Simplemente atajando el campo magnético de este lado y probablemente direccionándolo hacia el lado contrario. No sé si será eso la verdad porque si lo direcciones el campo opuesto no sé qué pasaría. Pero a las pruebas me remito. Esto duplicó el peso. Bueno amigos, si les gustó este video no se olviden de suscribirse, darle me gusta y compartir para ayudarnos a crecer un poquito más cada día. Amigos, será hasta que nos veamos.